muy bien argentina bienvenido a la república de chile papá vamos muy increíble hola gente cómo andan bueno acá les dejo la segunda parte del vídeo si no vieron la primera parte del viaje a chile los invito a ver se los voy a dejar por ahí arriba para ver la primera parte de esta segunda parte donde donde vamos de puente del inca desde ahí hasta santiago de chile y de santiago de chile a valparaíso que es viña del mar y ahí conocemos el océano pacífico ese sería el final del viaje así que bueno les dejo el vídeo les agradezco muchísimo por los comentarios la buena onda todo lo que lo que ponen ahí en los vídeos que me incentivan a seguir subiendo más y hacer más más vídeos así que bueno muchísimas gracias por todo y ahí les dejo la segunda parte está todo cruzado esto y y Bueno, esta parte lo estoy subiendo todo en segunda porque no sé si está apunada o está muy empinada la subida esta, ya falta poquito, faltan 5 minutos para llegar a la aduana, pero le cuesta bastante a la moto subir, igual estoy escuchando como que ahí abajo en el cilindro hacen unas explosiones media raras, ojalá que no sea vale que sea solo, que esté apunada nada más miren esa parte, esto ruina del tren, lo vas a ver por acá 2 años que debe tener ese, ahora si estoy subiendo 40 porque es más no da, 2 segundas ahora si cambio, tercera si queda otro túnel, que es el número 14 este capaz que sea largo porque ahí luce, así que debe ser bastante largo ah, el ruido que se siente acá adentro y está helado, como baja la temperatura acá no, no está muy frío acá adentro no, es increíble el cambio bueno, estas son las cuevas el ruido que por acá No parece alguna, casi Ese camino no se iba a girar Ahora va a pasar el peaje Me parece que en moto no cobro Paso, gracias Que barato eh Acá dice Pero el otro está velado Acá está más caliente que afuera Vamos con la lamparita, todavía está aguantando la luz alta Este no se como No se ha quemado así que Espero que siga así Y da vuelta hasta la vuelta Uy que largo queda este túnel Acá parece que es como de otro material Que tal me pasó un día Muy bien Argentina Bienvenido a la República de Chile Papá vamos Llegamos 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 El motor Pero no me di cuenta que iba a entrar Todavía Bueno acá sí está cambiando de nuevo La temperatura está poniendo frío De golpe Se ve Se ve que es porque Se ve que es porque Esta por terminar allá Bueno Bueno y salimos Vean acá Puede ser en el próximo No Ah, estamos fríos acá eh, de este lado de Chile se nota el cambio de temperatura O sea recién cuando estaba en un payata que es acá nomás, nada que ver el clima Ay Dios, qué seposo Bueno acá llegamos a la aduana Muy confuso, acá dice autos pero no dice motos en ningún lado, supongo que es donde camiones Camiones, buses, vehículos livianos, por acá Dice camiones, vehículos livianos y buses, me parece que es vehículos livianos, es arriba No, qué dice camiones, livianos, vehículos livianos y control de buses Bueno preguntamos ahí, bueno vamos y preguntemos Me parece que es por arriba a mí, pero no sé ¿Qué pasa? Dice camiones, vehículos livianos, vehículos livianos y control de buses ¿Qué pasa? 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 Bueno gente, no saben lo que pasamos recién, llegamos acá a la aduana de Chile y nos paran En la puerta, nos dijeron, pidieron, lo primero así que nos pidieron antes de entrar, documento y las vacunas, el carnet de vacuna COVID Resulta que yo tengo, o sea, yo tengo una sola vacuna nomás puesta y mi viejo, bueno mi viejo sí tenía todas las vacunas Pero ninguno de los dos había traído el certificado en papel, bueno yo cuando le conté que tenía una sola vacuna Me empezaron a decir que no podía entrar, no podía entrar, no podía entrar y bueno, y quedó, estamos ahí a punto de volvernos O sea, estábamos a punto, a punto de volvernos Yo le llamé a mi hermana para que me busque el vacunario mío, pero igualmente no me iban a dejar pasar porque tenía una sola vacuna puesta Así que bueno, no sé si le dio lástima al chico que estaba en la puerta o qué, porque me empecé a buscar papeles en el piso Agarre carpeta, saque mochila, saque todo el equipaje para buscar si lo tenía acá En realidad no me acordaba si lo tenía acá o lo había dejado en mi casa Y no sé si le dio lástima o qué, pero se acercó y nos dijo que pasemos Menos mal, un alivio Así que bueno, ya hicimos los papeles de la aduana Ahora recién nos hicieron bajar todo el equipaje, revisaron Y ahora estamos cargando todas las cosas de nuevo Y bueno, nos dijeron que teníamos que cargar de peso Teníamos que cambiar peso argentino por peso chileno Porque hay dos peajes que hay que pagar con peso chileno Casi casi que no pasamos Chile Y bueno, ahí se me vino el mundo abajo, digo acá, cagamos Encima como que le insistimos y dijimos, no, no, no pueden pasar Sin el carnet de vacunación no pueden pasar Así que estuvimos ahí nomás de volvernos Estábamos acá, era una cosa loca volverse Y bueno, así que mi viejo le preguntó de nuevo Que nos dijo, mira, por esta vez lo voy a dejar pasar Pero la próxima vez que vengan, sí o sí lo tienen que traer Yo cuando escuché eso no saben el alivio que me dio Porque ya estábamos por pegar la vuelta Fue un alivio Así que bueno, ya pasamos Cambiamos peso argentino por peso chileno Porque hasta Santiago hay dos peajes Y esos peajes sí o sí se pagan con peso chileno No reciben ni tarjetas, ni peso argentino, ni dólares, ni nada Sí o sí peso chileno Así que bueno, bastante caro Me hicieron cambiar 5 mil pesos argentino Por 8 mil pesos chileno Pero bueno, supuestamente con eso Vamos y volvemos en las dos motos O sea, pagamos la ida y la vuelta Los dos peajes en la moto Yo cambié solamente para los peajes Porque lo otro voy a usar solamente tarjetas La de débito Pero bueno, sí o sí para los peajes Teníamos que tener los pesos chileno Así que bueno, después Después de haber estado No sé, habíamos tardado una hora y media Ahí en la aduana Hasta que hicimos todos los papeles Cambiamos los pesos Ya salimos para allá Nos faltan más o menos dos horas y media Hasta Santiago Y ahora viene la parte de los caracoles Nos aconsejaron ir tranqui Atrás de los camiones No querer pasar a nadie Porque es la parte Es bastante jodido y peligroso La baja de ese Bueno, recién salimos de la aduana Y creo que ya acá estamos los caracoles Si no me equivoco Sí, por la forma No sé, no saben la sensación de alivio que tengo todo el tiempo Hace como una hora que tengo esta sensación de alivio Porque nos dejaron pasar Yo ya me estaba imaginando todo O sea, por un lado estaba conforme Porque ya había llegado Chile Ya habíamos pasado Y ya estábamos prácticamente acá Pero la idea era ir hasta Santiago De Chile y ir hasta llegar hasta Viñanmar Y bueno, no poder hacerlo también me daba lástima Pero bueno Siento como un alivio de estar acá Y poder pasar Que todavía no se me va Antes era señalizado las túneles Ahora señalizan las curvas Curva 23, faltan 22 Una gracia Debe salir carísimo también Subir la gracia Es rarísimo Como hace mucho No me sentía así como Una paz interior Como que es muy relajado No sé por qué Está todo como muy tranquilo acá Me parece Ya oficialmente estamos acá en Chile Oficialmente en Chile Se ve como humo entre la silla No sé por qué será Por lo que andan muchos camiones por acá Pero se ve Y se siente también mucho dolor Miren esa parte ahí donde el sol Como se ve Como se ve el humo que hay No, está bastante roto el camino por acá Pero Debe ser complicado también arreglar esta parte Con la cantidad de tráfico que hay Como el olor fuerte que hay acá De la cantidad de camiones que pasa De azo y no sé en el piso Miren de lo que justamente hablaba recién No sé si están arreglando O están construyendo todo el puente ese nuevo Va a ver si están arreglando Y ahí tuvieron que hacer una calle al costado Y tuvieron que hacer una calle acá al costado Para pasar Mientras arreglan No, pues si no es imposible arreglarla Arreglarla y no hacer esto Mientras La cantidad de tráfico que hay acá Bueno, mi tío me recomendó Dice En Chile sean lo más prudente posible Porque Te pueden sacar una multi Y te pueden levantar Con la plata Pero Hasta ahora Nosotros estamos siendo Lo más prudente que Que podemos La gente Por ejemplo Ese blanco recién pasó por el lado Esta chata recién Estaba pasando doble fila Y se tuvo que volver Porque venía uno de frente Mira Esta es la doble línea Y bueno Aunque el camión lo deja pasar Pero bueno Por ahí nos cuidamos Demás de eso Es increíble Como se nota De este lado De Chile La vegetación En la En la sierra En las montañas Del lado argentino Es pelado Pelado Se ve Ni un pasto Se ve Acá Toda la La montaña Se ven árboles Arbustos Es como más húmedo Esta parte Y hace más calor Noto que Por ejemplo Ya No aguanto La campera esta En cualquier momento Paro y me la saco Porque es un calor Bueno Bueno Igual yo vi En el pronóstico Que en Chile Estos 5 días Que se veían Iban a ser 32 grados Iba a haber Sol a pleno Así que Debe ser por eso También Ya me quedan Los últimos 100 Kilómetros Hasta Santiago Chile Y me duele la espalda No de más En cualquier momento Paro Y ya no duele el culo Todo La pierna La tengo que estirar Cada rato No duele la hora De llegar También Por eso No quiero tomar Mucho Ay Dios Bueno gente Acá estamos ya En un túnel Por llegar a Santiago Falta 58 minutos O casi Una hora Para llegar Al hotel Donde Reserva Queda en Santiago La verdad No doy más No doy más Quiero llegar Eh Acá se ha un calorón No se imaginan Lo que Desde que entramos Al puente No sé Hace como 20 grados más Acá dentro Hay como Unas turbinas Ahí No sé Qué onda Como que sacan El calor Me parece Creo Acá No se Está por acá No No Ahí está Está por acá El puente No se nota Pero Estoy cansado Pero no saben La felicidad Que tengo Por dentro Lamentablemente Lamentablemente Llegamos de noche Porque Tuvimos que parar En varios lados Y en la aduana También nos Nos demoraron Bastante Si no Si no Llegamos a las 7 o 8 De la noche Y a esa hora Todavía es de día Pero bueno Por eso Que demoramos Llegamos ahora Digo lamentablemente Porque me hubiese gustado Llegar y Mostrarle bien el paisaje Todo Cuando llegábamos A Santiago Pero bueno No se pudo Bueno Ya se están Empezando a ver Las primeras luces De la ciudad Ahora se ve Toda la ciudad Lo mejor Y es como Que me Me active Ahora Porque se me pasa Un sueño Se me pasa Todo Pero Posta Recién Nada más Y es como Ahora Se me pasa Todo Ah bueno Les cuento Recién ahora Pasamos el primer Pegaje No se si habrá otro O El primero Ya lo pasamos Pero creo que había Paso libre O sea No nos cobraron Igualmente Si nos sobran Los puestos chilenos Lo vamos a gastar O me llevaré El billete De recuerdo No se Yo había Cambiado justo Para los peajes O para que no nos sobre nada No se si hubiera No se La No se No I No 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 Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, ya estamos en Santiago de Chile Ya cumplimos el objetivo Ahora nos vamos a quedar Nos vamos a quedar hoy y mañana Para volver el domingo, hace dos días La idea era ir hasta Viña del Mar y volver Y ya pegar la vuelta a Argentina Así que, bueno, lo único malo que pasó hasta ahora Porque en el viaje siempre tiene que pasar algo malo Que nos estafaron apenas llegamos acá hasta Santiago de Chile En una estación de servicio nos cobraron muchísimo más de lo que realmente era Y yo no me di cuenta porque, bueno, lo pagamos con la tarjeta de crédito Y cuando me fijo en el resumen de la tarjeta Nos cobraron muchísimo más de lo que era O sea, nos dieron el ticket de la carga de las dos motos Y cuando yo me fijo en la cuenta del banco Era una locura más Así que ahora estamos preparando las cosas Estamos por ir de vuelta a la estación A reclamar Y ver si recuperamos eso Por lo menos en pesos chilenos así lo gastamos acá Porque, bueno, no creo que lo devuelven dólares Así que, bueno, pasó eso Nada más siempre tiene que pasar algo malo Pero más allá de eso Ya les voy a contar después si lo recuperamos Y cómo fue bien bien Seguramente si vamos hasta Viña del Mar Bueno, firma un video O otro video aparte Y ya la vuelta queda, ¿no? Así que, bueno, ahora medio preocupado por ese tema Viendo si vamos a poder recuperar plata o no Pero bueno, ojalá que sí y se solucione todo Bueno, gente Nuevo día acá en Santiago de Chile Recién nos despertamos Desayunamos Y ahora estamos yendo a A la estación de servicio Esa donde nos estafaron Para ver si recuperamos la plata Aunque sea en pesos chilenos Para gastarla acá Porque yo no quiero que me devuelven la plata O sea, en dólares, lo que sea Yo quiero para gastarla acá Y que no me hayan cagado, digamos La plata Espero que la recuperemos Si no, bueno Ya está Una mala experiencia Ser otra cosa Pero, bueno La cuestión es recuperarla Y por lo menos para gastarla Con combustible o lo que sea Con comida Bueno, gente Que alivio Recupere la plata Eh Vinimos Le expliqué todo Al playero O sea Al encargado Que acá le dicen administrador Y a los playeros le dicen bombero Pero bueno Cuestión que vine Le expliqué todo Eh Yo sé cómo se maneja todo Gracias a Dios Justamente Porque trabajo en una estación de servicio Allá en Argentina Entonces Sé más o menos cómo se maneja Y le dije la situación Cómo le Eh Cómo fue y todo Y Le digo Mira Si realmente no me estafo La plata Le tiene que haber sobrado en la caja Cuando cerró la caja anoche Le tiene que haber sobrado esa plata Que me cobró de más a mí Y efectivamente Lo llamo al playero Que nos atendió Y le había sobrado Que era la plata Que justo me había cobrado de más a mí Yo me quedé En el departamento En el hotel anoche Toda la noche Haciendo los cálculos Y que era la plata Justo que Que le sobra el playero Así que bueno Nos dio la plata en efectivo Y así que tenemos Ahora Bueno Por lo menos recuperamos la plata La tenemos en peso chileno Pero la gastamos acá Para cargar un acto Para Para comprar algo Para comer Así que bueno Más tranquilo Porque la verdad Anoche Estaba mal Pero bueno Ahora ya más tranquilo Ahora puse el GPS Y nos vamos Derecho a Viña del Mar Hay una Dos horas Y diez minutos Hasta allá Lo que necesito ahora es Comprar un cargador Para el celular Porque ando con el powerbank Este abarrado Aquí cargando Porque en el hotel Los podemos enchufar Son diferentes Los enchufes Acá en Chile Y en Argentina Así que bueno En el camino Veo así Con un adaptador Y ando ahorrando también La cámara De la 2 Pro Y filmo lo que puedo Porque se me va a pagar En cualquier momento Así que bueno Cuando estemos llegando allá Les voy a mostrar Bueno Acá yendo para Viña del Mar Hay otro puente Esto es largo A veces digo siempre Que por algo Pasan las cosas Fuimos a la estación Recuperamos La plata chilena Menos mal Porque yo no había traído Nada nada De peso chileno Y para acá Para Valparaíso Tenés peajes Y los peajes Acá sí o sí Los tenés que pagar Con peso chileno No reciben tarjetas Ni pesos argentinos Ni dólares Ni nada Sí o sí Con peso chileno Entonces menos mal Que recuperamos Esa plata En efectivo chileno Si no No íbamos a poder Pasar los peajes Y nos teníamos que volver Así que bueno Siempre digo Que por algo Pasan las cosas Y menos mal Que pasó esto Para recuperar La plata Y por lo menos Seguí Bueno Acá falta Una hora y media Para llegar Pero Está más tranqui Este camino Es todo de derecha Y Es todo de derecho Y Hay tráfico Pero No está atrasado Lo va a avanzar Bueno Segundo túnel Que increíble Que esto esté Abajo todo Este me pasó Por abajo Toda una montaña Bueno Una cosa Que les quería Recomendar Para Si llegan a viajar Usen faja Las faja Que van La cintura No saben La diferencia Que es Tenerla Y no tenerla Para viajar Porque Por ejemplo El viaje Que hicimos Hasta acá Con mi viejo Usé todo el viaje Y la verdad Me sirvió un montón No me dolió La espalda No me había nada Cambio ahora Para De Santiago Para Paraíso Ahora Este viaje Que estamos haciendo Hasta Viña del Mar No la traje Y no saben Cómo me duele Toda la espalda Y Eso te mantiene Firme O sea Te mantiene Derecho En buena posición Digamos Así que bueno Si van a viajar Comprense una faja Y van a ver La diferencia En usarla Y no usarla Bueno Ya estamos acá A 14 kilómetros No se imaginan El cambio De temperatura Que Que hay De golpe Está frío Hacía un calor En Santiago De Chile Y acá A ver Si Estamos No hay nada No hay duda Bueno Les decía Hacía un calorón En Santiago De Chile Y no se imaginan Acá llegando Hasta recién Hacía 5 minutos Antes Hacía calor Y de golpe Hay aire helado Debe ser Porque estamos Cerca del mar Bueno Así que ya Falta 19 minutos Supuestamente Acá Ya estamos Por llegar No hay Está frío Che Acá Acá hay Están fríos Están fríos Están fríos Están fríos Están fríos Y al lado Y al lado Y al lado Me parece que Hay que parar Para ponerle El buzo Que pelotudo Tendré que haber parado Ahí A ver Ahí donde está parado El camión Vamos a poner la campera Debe ser Están fríos S close Sí Más Mar expert Más 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 Bueno, ya estamos llegando, faltan 10 minutos nomás, es increíble la cantidad de palmeras que hay en las montañas, miren, lleno de palmeras, a todos lados Bueno gente, ya estamos prácticamente acá en Valparaíso, en Viña del Mar, no como indica que a dos cuadras está Viña del Mar, pero miren, hago 3 cuadras más allá y ya está el mar, no sé si acá se verá y creo que sí se ve No, 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 no No, miren lo que es, no, 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 no Miren lo que es eso No, increíble Que abuso, que abuso Impresionante loco Bueno, ahora vamos a buscar un lugar para viajar la moto Hola, ¿dónde se podrá dejar la moto? ¿Dónde se podrá dejar la moto? Un punto, 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 un poquito más adelante, hay este medio de moto, hermano Vale, gracias 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 ¡Gracias! Y bueno gente, ya volviendo La verdad una hermosa experiencia No me lo voy a olvidar más Este viaje En la vida Llegar en la Suzuki Hasta acá, hasta el mar Hasta el océano fue increíble Lo que noto ahora, no sé si es porque Le puse el aceite Dos tiempos recién O por qué, pero Está saliendo un poquito más de humo De lo normal Sí, humeda dos manos No, no está humeda vaciante Es que capaz que cuando llegue a Argentina Le tenga que hacer un servio o algo Porque Pobrecita Lo que se aguantó allá para cruzar las cordilleras Mucha, mucha subida Y se exige mucho el motor Pero bueno Cumplió su objeto Y estoy más que contento Y más que satisfecho con la moto Miren, no sé si se llega a ver Pero Miren ese barrio Ese pueblo No sé O eso No sé si hubo una ciudad Está lleno de casa Hasta arriba de la montaña Increíble Sigo están todos juntos Uno al lado del otro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!